Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de Claveres y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto. Que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sala y un poquito la arena. Primavera, primavera despierta en una ventana. Soledad, soledad y vacío cuando espero, corazón entendido si él me llama. Hoy quiero confesar que lloro dos mil veces, escuchando las notas de una guitarra. Que le debo a la vida tantas cosas y he cantado bajito alguna nana, alguna nana. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma andalucía. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto. Que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar, hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar, hoy quiero confesar. Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro, puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así. Yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que lo diga Capilá. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo saben, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo, me ganó la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel. Y para pagarle lo que me quería, con cuatro palabras lo desengañé. Yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que lo diga Capilá. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo saben, yo soy esa. Lo mismo me llaman Carmen, que lo diga Capilá. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo sé, yo soy esa. Yo soy la verdad. Te las pavas más cadena de los hombres. Música Mercedes Gracias por ver el video. ¿Qué voy a hacer contigo si por encima de todo estás tú? Has llegado del aire y el sol, cómo llega la vida y aunque sé que este amor hoy me arranca de él a pesar de las lágrimas, te amo. Y a pesar de las dudas te amo, te amo, desde el fondo del alma te amo, te amo, por encima del mundo te amo, te amo por el día que mueres, yo te amo. A pesar de las dudas te amo, te amo, desde el fondo del alma te amo, te amo, por encima del mundo te amo, te amo por el día que mueres, te amo, te amo. ¿Qué voy a hacer contigo? Si se ha llenado mi vida de ti, si mis pasos se quieren perder cada noche contigo, si me tiembla la voz, cuando hablo de ti que te grita en silencio, te amo, te amo. Desde el luna te amo, te amo, te amo, en la casa vacía te amo, te amo, en el grito que te amo, te amo, te amo, en la casa vacía te amo, te amo, en la casa vacía te amo, te amo, y a pesar de las dudas te amo, te amo, te amo, desde el fondo del alma te amo, te amo, por encima del mundo te amo, te amo, por el día que mueres, yo te amo, te amo, Sí, te amo y en las noches de luna te amo, te amo En la casa vacía te amo, te amo En el grito que nace te amo, te amo A escondidas de todos, a escondidas de todos Yo sí te amo Yo te amo Me dio la vida un beso cuando nací y me cantó una copla Me bautizó en Triana con agüita del río Guadalquivir Y me enseñó Sevilla del brazo de un gitano de piel morena y pelo negro Entre aromas de nardo y hierba buena Nacía en Sevilla, Sevilla Entre claveles rojos y manzanillas Nacía en Sevilla, Sevilla Entre paredes blancas y bulería Me dio la vida un beso cuando nací y me pintó la cara Y me vistió de blanco con la luna de plata del mes de abril Con la luna de plata del mes de abril Y me llevo a la faria, a trotecito lento de mi caballo Y a mis espaldas, campanitas de gloria ante mi ginalda Nacía en Sevilla, Sevilla Entre claveles rojos y manzanillas Nacía en Sevilla, Sevilla Entre paredes blancas y bulería Me dio la vida un beso cuando nací y me contó una pena Y me lavó la cara con agüita del río Guadalquivir Con agüita del río Guadalquivir Y me vistió de negro Y se vistió de negro toda triana Por tres caídas De un gitano divino de mi Sevilla Nacía en Sevilla, Sevilla Entre claveles rojos y manzanillas Nacía en Sevilla, Sevilla Entre paredes blancas y bulería Nacía en Sevilla, Sevilla Entre claveles rojos y manzanillas Nacía en Sevilla, Sevilla Entre paredes blancas y bulería Nacía en Sevilla, Sevilla Nacía en Sevilla, Sevilla Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber Ni la clave, ni la llave De mi cuándo, ni cómo y por qué Me gusta ser libre lo mismo que el viento Que mueve el olivo y riza la mar Tenderme a la sombra de mi pensamiento Y luego de noche ponerme a cantar Un clavel Un clavel Un rojo, rojo clavel Un clavel A la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel Al ver este cariño mío Se ha puesto tal encendío Que está quemando mi piel Se ha puesto tal encendío Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo Que transmina menta y limón Negro sol, negro celo Primo hermano de mi corazón Me importa que respito Que diga la gente Que voy y que vengo por él La verdad Me tengo gastada las losas del puente De tanto cruzarlo por la madrugada Un clavel Un clavel Un rojo, rojo clavel Un clavel A la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel Al ver este cariño mío Se ha puesto tal encendío Que está quemando mi piel Se ha puesto tal encendío Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Y el clavel Al ver este cariño mío Se ha puesto tal encendío Que está quemando mi piel Se ha puesto tal encendío Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Luces de la feria Voy en mi caballo Yo soy una reina Tú eres un gitano Eres un feriante Va por los caminos Yo voy a casarme De un mundo distinto Pero si quisiera Que me besaran tus labios Mientras que sigue la fiesta Y está mi gente bailando Feriante Llévame al río Que quiero volverme loca Que quiero besar tu boca Y olvidarme a mí Feriante Llevame al capo Que quiero soñar contigo Galopar por los caminos Sobre tu caballo blanco Feriante Que no la suerte Que nací para quererte Y no puedo ser tu amante Todo fue un mal sueño Cosas de la feria Los ojos negros Como dos candelas Sobre mi caballo Vuelvo con los míos A pagar el gitano Su fuego en el río Con malpensa Mi lento Que pudo ser la locura Y se quedó en mi recuerdo Con una herida Con una herida La luna Feriante Llévame al río Que quiero volverme loca Que quiero besar tu boca Y olvidarme a mí Feriante Llévame al capo Que quiero soñar contigo Galopar por los caminos Sobre tu caballo blanco Feriante Que no la suerte Que nací para quererte Y no puedo ser tu amante Feriante Que mala suerte Que nací para quererte Y no puedo ser tu amante No puedo ser tu amante Serás para siempre la playa de todos mis besos Serás para siempre el latido de mi corazón Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas Tu risa de niño, jazmines de mi primavera Mi pequeño del alma con tu piel de canela Tendrás la luna, me iré cualquier noche a por ella Tendrás en las manos aromas de jara y violetas Mi pequeño del alma con tu piel de canela Serás para siempre la causa de todos mis celos Serás para siempre el motivo que me hace vivir Serán tus besos los únicos besos del mundo Estando contigo serán por el río mi pena Mi pequeño del alma con tu piel de canela Será tu cielo el cielo más grande del mundo Y te haré un camino de flores, escarcha y arena Mi pequeño del alma con tu piel de canela Serás para siempre la playa de todos mis besos Serás para siempre el latido de mi corazón Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas Tu risa de niño, jazmines de mi primavera Mi pequeño del alma con tu piel de canela Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si eres un lucero que brilla en el cielo, síguelo, te va a guiar a mí, te va a guiar a mí. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla así, es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla así. Y cuida de ti, y cuida de ti, te dará posada en cuanto llegues a la puerta tú, te dará posada en cuanto llegues a la puerta tú, de mi corazón. Y al llegar de siempre tú serás, por siempre, siempre tú serás. Y al llegar de siempre tú serás, por siempre, siempre tú serás. Mina. Vida. Y tú serás, y tú serás, y tú serás, vida, la más alegre de, la más alegre de mi vida. Las noches pasaran, las noches pasaran, sin días, y yo te daré, y tú, y tú me darás, feliz, feliz Navidad. Ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí, ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí, con la Navidad, con la Navidad. Pasará en invierno, primavera, si verano soy, pasará en invierno, primavera, si verano soy, y otoños de amor. Y otoños de amor. Juntos miraremos siempre como cae la nieve, ven. Juntos miraremos siempre como cae la nieve, ven. En toda la ciudad, en toda la ciudad. Lo que antes miraba triste, hoy lo miro alegre yo. Lo que antes miraba triste, hoy lo miro alegre yo. Esta linda, na. Vida. Y tú serás nina, ay, ay, y tú serás nina, vida. La más alegre, la más alegre, mi vida, mi vida. Las noches pasaran, las noches pasaran, sin días, y yo te daré, y tú, y tú me darás, feliz, feliz Navidad. Y tú serás nina, y tú serás nina, vida. La más alegre, la más alegre, la más alegre, mi vida, mi vida. Las noches pasaran, las noches pasaran, sin días, y yo te daré, y tú, y tú me darás, feliz, feliz Navidad. Y yo te daré, y tú, y tú, y tú me darás, feliz, feliz Navidad. Y tú serás nina, y tú serás nina, ay, mamá, y tú serás nina, vida. La más alegre, la más alegre, la más alegre, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Las noches pasaran, ay, 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 las noches pasaran, sin días, y yo te daré, y tú, y tú me darás, feliz, feliz Navidad. Ya no habrá tristeza nunca, porque tú has llegado a mí, ya no habrá tristeza nunca, porque tú has llegado a mí. Tú, 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 ay, mamá. Aleluya, aleluya, aleluya. En tu capote desea. Esperanza, 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 esperanza quiero ser. Esperanza quiero ser. Tu capote desea. Esperanza quiero ser. Esperanza, esperanza, esperanza quiero ser. Esperanza quiero ser. Buscando siempre tu gloria, prendía de mi querer. Buscando siempre tu gloria, prendía de mi querer. Tu cariño me encontré, un alegre madrugá, en tu ruedo del querer, en tu ruedo del querer, y en mi plaza en Galaná. En tus lindas banderillas. Mi amor, mi amor, mi amor llevas tú. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor llevas tú. Pa' que los llevas tú, pa' que los llevas la plaza, y sentar el cielo azul, pa' que los llevas la plaza, y sentar el cielo azul. Tu cariño me encontré, un alegre madrugá, en tu ruedo del querer, en tu ruedo del querer, y en mi plaza en Galaná. En tu muleta dorera. Mis promesas, mis promesas, mis promesas siempre van. Mis promesas siempre van, en tu muleta dorera. Mis promesas siempre van, mis promesas, mis promesas, mis promesas siempre van. Mis promesas siempre van, cuando sale por la arena, el toro de la verdad, cuando sale por la arena, el toro de la verdad. Tu cariño me encontré, un alegre madrugá, en tu ruedo del querer, en tu ruedo del querer. Tu cariño me encontré, un alegre madrugá, en tu ruedo del querer. Tu cariño me encontré, un alegre madrugá, en tu ruedo del querer. 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 Cuando llegue de Sevilla a la orilla, a la orilla, a la orilla del mar Los volantes de mi enagua me dijeron a compás Suelta tu palo moreno, pues vas a encontrar aquí Un cariño de los buenos, Rosita, Rosita, Rosita de Arbeli Hay torre, torre bolino, campana, campana de San Miguel Hueles al vaca y a vinos, a barca de velas, a mini claves Los ojos de un malagueño se fueron detrás de mí Por ello pierdo hasta el sueño que vi, porque vivo en un sin vivir Estoy de noche y de día, metía, metía en un torbellino Por tus ojos, vida mía, hay torre, mi torre Hay torre, torre molino Mis mares no lo camelas, ni tan poco, poco, poco a mi plabel Y nosotros nos queremos con más fuerza cada vez Cuando se acabe el verano, no sé lo que va a pasar Pero mientras no se acaba, yo sigo, yo sigo Yo sigo con mi cantar Hay torre, torre molino, campana, campana de San Miguel Hueles al vaca y a vinos, a barca de velas, a mini claves Los ojos de un malagueño se fueron detrás de mí Por ello pierdo hasta el sueño que vi, porque vivo en un sin vivir Estoy de noche y de día, metía, metía en un torbellino Por tus ojos, vida mía, hay torre, mi torre Hay torre, torre molino Los ojos de un malagueño se fueron detrás de mí Por ello pierdo hasta el sueño que vi, porque vivo en un sin vivir Estoy de noche y de día, metía, metía en un torbellino Por tus ojos, vida mía, hay torre, mi torre Hay torre, torre molino En el café del vapor de la bahía cubana Triunfaba niña Isabel, que era una flor de la Habana Cantaba para la gente de la tierra y de la mar Y nadie vio que una pena se enroscaba en su cantar Que canta niña Isabel, que canta la flor morena Casi muerta y casi fría Ay niña Isabel, que tienes los ojos de noche cubana Ay niña Isabel, que tienes los labios con miel de banana Te mata un querer, te mata un dolor Que va por los mares vestido de añilá Ay niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros Me voy de la Habana, siguiéndote a ti En el café del vapor No canta ya la cubana Que un marinero español Se la llevó una mañana Vestida de azules claras Fue muy dichosa en la mar Ya libre día, ya libre día Ya libre día, que ella pana Que enrocaba su cantar Que canta niña Isabel Hoy dice su marinero Y viendo lejos la Habana Canta alegría al mundo entero Ay niña Isabel, que tienes los ojos de noche cubana Ay niña Isabel, que tienes los labios con miel de banana Te mata un querer, te mata un dolor Que va por los mares vestido de añilá Ay niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros Me voy de la Habana, siguiéndote a ti Ay niña Isabel, que tienes los ojos de noche cubana Ay niña Isabel, que tienes los ojos de noche cubana Y tus labios con miel de banana Y tus labios con miel de banana Te mata un querer, te mata un dolor Te mata un querer, te mata un dolor Que va por los mares vestido de añilá Ay, niña, y saber que si al agua se dan tus suspiros Me voy de La Habana siguiéndote a ti ¿De quién es el color y la nube y la estrella? De nadie, y el amor sin timón cuando caracolea De nadie, ¿de quién es el azul alumbrando marea? De nadie, y esa barca de vela perdida en el mar De nadie De nadie, de nadie, te fuiste y no vuelto nunca a ser De nadie, del viento, del aire, de la brisa del mar que al pasar va adorando mi carne Que mi amor suyo era Mira qué pena Porque aquel marinero creyó que mi amor Que mi amor suyo era De nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, y el caballo de espuma que trota en los mares De nadie, de nadie, de nadie, de nadie, y el olor del rocío del amanecer De nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, te fuiste y no vuelto nunca a ser De nadie, del viento, del aire, de la brisa del mar que al pasar va adorando mi carne De nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, he querido ser De nadie, 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 de nadie Amor suyo era Amor suyo era Amor suyo era Amor suyo era Nada, me da miedo el momento de verme desnuda contigo en la cama Nada, ya no me digas nada Legar la evidencia consigues tan solo que aumente mi rabia Nada, no podré darte nada Porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada Nada, ya no me digas nada Que por más que me jures te encuentro tan falso que no siento nada No, ya no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, ya no creo en el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor No, ya no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, ya no creo en el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor No, ya no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, ya no creo en el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor No, ya no creo en el 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 amor Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo doblar la esquina Perfumado de albaca y manzanilla Se me enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La baña arde Se nos ha hecho tardar Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La laña arde 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 Me enamora Me enamora Hoy me he dado cuenta, sabes que ya te olvidé He notado que al besarte ya no siento nada Que mi piel pone barreras al sentir tu piel Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasó tu hora Ya te has equivocado por haber jugado de tan malo Córmate porque hace tiempo de mi corazón Será que el tiempo que lo ha borrado todo lo ha borrado Me ha decepcionado, me volví de hierro Me viste, quiero, tengo nuevo amor ¡Gracias! Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasó tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan malo Córmate borré hace tiempo de mi corazón Será que el tiempo que lo ha borrado Será que el tiempo que lo ha borrado todo lo ha borrado Me ha decepcionado, me volví de hierro Y ahora me viste, quiero, tengo nuevo amor Pasó tu tiempo, ya pasó tu hora Te has equivocado por haber jugado de tan malo Córmate borré hace tiempo de tan malo Y ahora me viste, quiero, tengo nuevo amor Será que el tiempo que lo ha borrado todo lo ha borrado Me ha decepcionado, me volví de hierro Y ahora me viste, quiero, tengo nuevo amor Amante, ¿qué me pasa? Que estoy como embrujada Y vivo prisionera del sol de tu mirada Me duele el pensamiento, los hombros, la cintura Sin ti ni sin tu aliento, mi mal no tiene cura Desde que me besaste, me estoy quemando viva Pues de tu piel, amante, mi piel está cautiva Amante este delirio que yo tengo contigo A veces es mi gloria y a veces mi castigo Amante que me diste, mi corazón te añora Y te llevo en la sangre, alerta hora tras hora Que has hecho amor conmigo que sin vida me tiene Cada vez que tu nombre me corre por las sienes Amante, amante Amante, amante Que me llegue la muerte, gustando tu saliva El amor que te tengo, no hay quien me lo prohíba Amante, amante Ya pueden ir diciendo que soy una fulana Y la verdad es que te quiero de noche y de mañana Amante, amante, amante La verdad es que te quiero de noche y de mañana Amante, amante Amante, amante Amante Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí No te mueras de repente que me pones a morir Vas largando a los vecinos que si vine o que si fui Ay que veloz por vellino que tu favor vas con la muy Carlos Chí, la vía que me pidí era Carlos Chí La vía que yo pedí era Carlos Chí Me robas mi Carlos Chí, mi Carlos Chí Carlos Chí Por ti pierdo yo el sentido Carlos Chí, te quiero cariño mío Carlos Chí, ay Garlo mi Carlos Chí Ven, espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí Pantos gaitos, mi gaitos con café Pantos gaitos, mi gaitos con café Ven, espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí Pantos gaitos, mi Gaitos con café Pantos gaitos, mi gaitos con café Pantos gaitos, mi gaitos con café Que aquí entonces bien lila pues te quiero solo a ti No me importa que lo cuente porque dices la verdad Si algún día te arrepientes ya remedio no tendrás Carlos Chí, la vía que me pidí era Carlos Chí La vía que yo pedí era Carlos Chí Me robas mi Carlos Chí, mi Carlos Chí Carlos Chí, por ti pierdo yo el sentido Yo Carlos Chí, te quiero cariño mío Yo Carlos Chí, ay Carlos, mi Carlos Chí Ven y espérame, ven junto a mí y te daré Mi Carlos Chí, pan costaito, mi gaito con café Pan costaito, mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré Mi Carlos Chí, pan costaito, mi gaito con café Tanto está hijo amiguito con café Carlos Chí, la vía que me pidí era Carlos Chí, la vía que yo pedí Era Carlos Chí, me roba el Carlos Chí, mi Carlos Chí Carlos Chí, por Chí pierdo yo el sentiro Carlos Chí, te quiero cariño mío Carlos Chí, ay Carlos mío, Carlos Chí Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí PANTOSTA y tomigaito con café Vente y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí PANTOSTA y tomigaito con café PANTOSTA y tomigaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gardo chimpando, taíto mi gaito con café, pa' mi gaito mi gaito con café. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gardo chimpando, taíto mi gaito con café, pa' mi gaito con café. Caballo de rejoneo Que apenas tiene tres hierbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo. Y allá arriba en la dehesa, amigo es de un toro negro, y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, Mañana en el redondal quiere presumir de trenza, de baile y pasulero, de trote y de galopar. Del toro se va a burlar como las hojas del viento. Caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza, Caballo de rejoneo. Caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza, Cabriolas de colores van dibujando sus patas Y hasta el caballo en la plaza, caballo de rejoneo Como repican sus cascos, sus cascos por el árbol vellero Y el toro negro y el toro bravo Y acariciada toda de mi caballo Y el toro negro y el toro bravo Y acariciada toda de mi caballo De mi caballo Caballo de rejoneo que apenas tiene tres hierbas Y va castigando yeguas con su alegre contoneo Y allá arriba en la mesa, amigo es de un toro negro Y juega y corre con él hasta que llega el encierro Caballo de rejonero, atento siempre a la rienda Mañana en el rado Cuando el diárez va a subir de trenza, de baile y basuleero De trote y de galopar Del toro se va a burlar como las hojas del viento Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Ya está el caballo en la plaza Cabriolas de colores van dibujando sus patas Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Como repican sus cascos, sus cascos por el arruñero Que mala suerte, que mala suerte Que la nalga lo herido Casi de muerte, casi de muerte Que mala suerte, que mala suerte Que la nalga lo herido Casi de muerte Casi de muerte Bada Casi de muerte Isabel, yo me llamo Isabel, Isabel Pantoa Maribel, también soy Maribel, pa' que usted escoja Porque en esto del folclore la fe de nacimiento no te sirve para nada Pues te cogen los autores y te cambian de momentos el carnet de identidad Pero en mí no cabe el lío, ni trío pasé en el río, ni tango por carnaval Pues desde que yo he nacido mi nombre y mi apellido son los míos, son los míos naturales Y de Córdoba, la María, y de Estreville hasta Boa Los dos de aquí partían, no, 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 no No lo tienen vuelta de ahora Isabel, 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 yo me llamo Isabel, Isabel Pantoa Maribel, también soy Maribel, pa' que usted escoja La Pantoa, la Pantoa, la Pantoa, Isabel Pantoa No me gusta que a mi paso las lenguas ves pertina, tanto ven sin parar Es mejor no hacerlas caso y dejar a las vecinas con la muy en libertad Que si le hablo a un turco verero, que a un guapo peliculero y a un duque con mucha guita Y me cuelgan del bracero, un cantante y dos toneros A la pobre, a la pobre Isabel Pantoa Y de Córdoba a la María Ay, bebida Estreville hasta Boa Los dos de aquí partían, no, 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 no No lo tienen vuelta de ahora Isabel, 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 Isabel Pantoja, Maribel, también soy Maribel Pa' que usted escoja la Pantoja, la Pantoja, la Pantoja Isabel Pantoja, la Pantoja, la Pantoja, la Pantoja Isabel Pantoja, la Pantoja, la Pantoja, la Pantoja Isabel Pantaja Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido La amada y la mía Marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en la arena Lavado en el mío Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Te embriagó aquella tarde el olor de azar Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Fbee conmigo Te embriagó aquella arroya Trabajo conmigo Trabajo conmigo Trabajo conmigo Te embriagó aquella Y acنتi conmigo Det vigегда Estaba unду Tu te rob观 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ay, pero nunca me digas que su nombre es amor Francisco Alegre y Olay Con la boquita cerrada Desde la arena me dice niña morena Porque me llora carita de emperora Dame tu risa mujer que soy torero andaluz Y llevo al collo la cruz beso que me diste tú Francisco Alegre, corazón mío Tiende su capa sobre la arena del redondón Francisco Alegre tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le bordé Torito Bravo no me lo mira de esa manera Deja que adorne tus risos negros con su montera Torito Noble, que incompasión Que entre burgao lleve encerrado Francisco Alegre y Olay Mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar Francisco Alegre y Olay Francisco Alegre y Olay En el que dice cuánto te quiero pero qué pena me da Por culpa de otro cará No nos podemos casar Desde la arena me dice niña morena ¿Quién te enamora, carita de esperadora? Ya no te acuerdas, mujer, de este torero andaluz Que llevo al collo la cruz beso que me diste tú Francisco Alegre, corazón mío Tiende su capa sobre la arena mal redondar Francisco Alegre Tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le bordé Torito Bravo no me lo mira de esa manera Deja que adorne tus risos negros con su montera Torito Noble, que incompasión Tiende su capa sobre la arena mal redondar Tiende su capa sobre la arena mal redondar Francisco Alegre y Olay Mi corazón Rodito Noble, queątarán Torito Bravo no me lo mira de esa manera Ay, deja que adorne tus risos negros con su bandera Torito noble, tento un vacío Que entrebordado, lleva encerrado Francisco alegre y oveja y mi corazón Ando medio loca, enruja por tu caré Tengo un carne viva por tu culpa el corazón Eres mi delirio y el arroyo de mi ser Cielo y pan moreno pa' mis ansias de pasión Tu amor con fe y obrero Por él no sé lo que haría Tu amor pa' mí es lo primero A mí yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti arro en vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorado Y tu diablo en mayo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar De pedir limón, de matarme y de matar Lloro a cada paso sin poderme consolar Voy y vengo ciegas y te alejas tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo no puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es sol y negrura Ay, qué locura, qué locura, qué locura, vida mía Qué locura, qué locura, vida mía Por ti arro en vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorado Y por ti arro en mayo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar De pedir limón, de matarme y de matar Ay, lai, 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 lai oi Lai, 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 lai Lai, 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 lai Virgen milagrosa, Virgen del Rocío La de los ojos más hermosos de mi España Que es el país mío Que es el país mío Que es el país mío La de la mirada Dulcemente triste La más bonita, la más guapa, la más bella Que en el mundo existe Que en el mundo existe Que en el mundo existe La que un día bajó del cielo Y se quedó en mi tierra Y un milagro ha sido Porque Andalucía es la rosa Que escogió la hermosa Virgen del Rocío Madre mía del cielo Virgen consentida La que bendice a cada pueblo de mi España Desde Andalucía Desde Andalucía Desde Andalucía Desde Andalucía La de la mirada La de la mirada Desde Andalucía La que un día bajó del cielo Y se quedó en mi tierra Y un milagro ha sido Porque Andalucía es la rosa Que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía Rosa Que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva la madre de Dios Bendición Viva Andalucía Rosa Que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva la madre de Dios Bendición 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 Energía Viva Andalucía Viva Andalucía Rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios, bendición. Viva Andalucía Rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios, bendición. Viva Andalucía Rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía Rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío que se busquen a otra y que olviden mi nombre para siempre los que no me han querido, los que me han perseguido y me han hecho llorar que se busquen a otra porque yo estoy herida y aún me siento paloma que me dejen la luna para mirarla y la noche desnuda para besarla que me dejen el aire para ver si respiro que me dejen mis penas para llorarlas que me dejen el tiempo para olvidarla que me dejen el beso de una gota de lluvia que acaricia mi cara que se busquen a otra y que olviden mi rostro para siempre los que me dejen los que me han enseñado el sabor más amargo y me han hecho sufrir que se busquen a otra porque yo ya no puedo soportar este juego y prefiero vivir que se miren desnudos en el espejo que se arranquen del alma lo que les quema y que lancen la piedra a un espacio vacío que me dejen la copla para cantarla y un lugar en silencio para el olvido que me dejen el sueño para andar por la vida que me dejen la luna para mirarla y una noche desnuda para besarla que me dejen el aire para ver si respiro que me dejen mis penas para llorarla y un minuto de tiempo para olvidarla que me dejen el beso de una gota de lluvia que acaricia de mi cara y un minuto de tiempo Soy sevillana Soy sevillana de nacimiento y en mis cantares traigo alegría y lo mismito canto por tiempo que por fondantos y bulería no me salgo de la raya ni de mi forma de ser y vaya por donde vaya siempre me dicen olé hay lenguas con rebeidiles que hablan de mi antigüedad tengo 22 abriles 22 abriles mis coplas dicen sentencia hablan de celos y amores mis coplas tienen vivencia de gozos y sin sabores canto, canto a la risa de un niño y al alma de una mujer y al alma de una mujer canto, canto a la cruz de un cariño que me trae a mal traer mis coplas tienen vitolas no desprecio lo extra mas como soy español español por España vivo y muero por España vivo y muero ¿Dónde vas, niña? ¿Dónde vas, niña? con ese pelo y ese gran moño de picaporte le gusta al hombre que yo camelo y no hay cristiano que me lo corte tus volantes y vestidos ya no se llevan mujer los llevo porque son míos y de Sevilla y a llover yo canto reja floría patios de sombras y luz yo canto a mi Andalucía a mi Andalucía viva y viva lo Andaluz mis coplas dicen sentencia hablan de celos y amores mis coplas tienen vivencia de gozos y sensores canto 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 a la risa de un niño y al alma de una mujer canto canto a la cruz de un cariño que me trae a maltrer mis coplas tienen vitolas no desprecio lo extra mas como soy española española por España vivo y muero 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 Apoyan el quicio de la mansabía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta paraste el caballo Cerrada me das candela y yo también agaché Ay, vení, tomate mis labios Y yo fue lo que daré de hasta el caballo Y l'ombra de ti Y fueron dos verdes luceros de mayo Y veo tus ojos pa' mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Ojos verdes, verdes Con brillo de faca Que se enclava hito en mi corazón Familia no hay sol, lucero ni luna No hay más que unos ojos que mi viazo Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Vimos desde el cuarto Y el verde, verde, limón Y la luz, verde, limón Y el verde, verde, limón Y el verde, verde, limón Dejaste mis brazos Cuando amanecía Y en mi boca un gusto Amente y canela Serrana para un vestido Yo te quiero regalar Y yo, de ti hasta cumplido No, no me tienes que dar nada Subiste al caballo Te fuiste a mí Y nunca otra noche La playa de gallo A guardar tu vivir Oh, verde Verde como la albahaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde limón Oh, verde, verde Con brillo de espada Verde como el trigo verde Y el verde, verde limón Que nadie piensa en mí Soy diferente hoy Aquel que me llenó la vida Ya no vive aquí La voz que me cantó al oído Ya se marchitó Y el sol de su mirada Ya se fue Que nadie piensa en mí Que nadie piensa en mí Que nada cambiará Volver a comenzar es imposible Se me apagó la voz Que todo terminó Que todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida Mi primaveral y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón Mi corazón Mi beso Y mi palabra Que un día se marchía Y todo terminó Y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Que nadie piense en mí Soy diferente hoy Aquel que compartió mis sueños Ya no vive aquí Crecieron alas en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita la palabra amor Volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde Que no me queda nada por vivir Tan solo recordar Que un día fui volcán entre su brazo Que me llenó de amor Y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó Y todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida Mi primaveral y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón Mi beso Y mi palabra Y un día se marchó Y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida Era mi vida Mi primaveral Y mi mañana Era mi vida Era mi vida Era mi vida Mi cielo siempre azul Mi corazón Mi corazón Mi beso Y mi palabra Y un día se marchó Y todo terminó Y todo mundo No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.